Los científicos y médicos españoles alzan la voz contra la pseudociencia, denominación en la que entran desde curanderos hasta homeopatía y que son utilizadas cada vez más por médicos colegiados. La pseudociencia mata, comienza una misiva promovida entre otras por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, con la que más de 400 profesionales piden a la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, que ponga coto a su uso. Los recientes casos de muerte asociados al abandono de terapias medicinales, destapados por medios como El País, han sido el acicate para que el mundo científico se decidiera a hablar. Tendía a considerarse que estas mal denominadas terapias alternativas y luego cambiado el nombre a complementarias, eran inocuas y por tanto se las podría utilizar sin más. Actualmente ya hay estudios que han demostrado que aquellos seguidores de terapias complementarias incrementan en un 470% su riesgo de morir en el caso de pacientes oncológicos. Los firmantes le piden a la ministra que aplique la normativa española y que no se escude como dicen ha hecho en que es Europa la que tiene que actuar. En el caso de los jueces cuando les llegue un caso consideren que son víctimas que no actuaban libremente puesto que carecían de toda la información necesaria como para ser consecuentes con su elección. Elena reconoce de todos modos que los científicos subestimaron la amenaza de las terapias CO2 científicas y que han reaccionado tarde.